¿Qué te pasó? Que todo cambió Te miro con él y me reclamo Pero tú no eres capaz de decirme la verdad Diciendo que es tu amigo pero siendo algo mal Entre los dos todo murió Yo te pedí perdón y dijiste que no Te quieres olvidar y dejar todo atrás Y dices que es tu amigo pero siendo algo mal Y tú te puedes ir justo con él Yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no lloraré ¡Ay! ¡Eso lo anda! ¡Ay! Y yo sé que yo tengo fuerzas para el desamor Y yo sé que yo me olvidaré y buscaré un nuevo amor Y yo sé que yo tengo fuerzas para el desamor Y yo sé que yo me olvidaré y buscaré un nuevo amor Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Aunque la vida me siga poniendo piedras como tú Y yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré No lloraré, yo te lo aseguro que yo No lloraré No lloraré No lloraré Y llegó Juan el Menor Juan el Menor El Menor Pero eso no se queda ahí, Roma ¿Por qué? Porque llegó Bien Y Lujano Y llegó Y llegó Y llegó El fin Marcos Miguel Urbano Pero que cada viejo Oye Carlos El hombre siente Y no llora Y la mujer llora Y no siente Arriba ¡Anshima! ¡Man scaso! ¡Palodayor! ¡Al lujano! Cabral ¡Rajuyo! ¡N�ina varupa! ¡No lloro! MJ Ariel que empezará de no zonlos en Japón Música ¡Ese agorre! ¡Es por banda! ¿Pero qué te pasó, mami?